No puedo estar sin él, me muero por su amor, no dejo de llorar, buscando una razón, porque juega conmigo, está dañando mi corazón, no sé por qué aún le quiero Dios. Él está jugando con tu vida y se está burlando de tu amor, cada vez que viene tú le mimas y le sigues dando el corazón, él nunca hace caso a tus caricias y se va de nuevo con su amor. Él siempre te engaña con sonrisas y tú le perdonas por su error y le quieres tanto que te olvidas y de nuevo tienes la ilusión de que aún te quiere y es mentira, no le importas nada, déjalo. No puedo estar sin él, me muero por su amor, no dejo de llorar, buscando una razón, porque juega conmigo, está dañando mi corazón, no sé por qué aún le quiero Dios. Tú siempre le das todo el cariño y nunca le llega al corazón, en sus pensamientos solo hay sitio para estar con ella, entiéndelo. Solamente quiere estar contigo, cuando ella le dice que no. Ya sé que tú estás enamorada y que ya no encuentras solución, pero yo no sé por qué te callas y le sigues dando la razón, porque no le dices que se vaya y que nunca vuelva, piénsalo. No puedo estar sin él, me muero por su amor, no dejo de llorar, buscando una razón, porque juega conmigo. No puedo estar sin él, me muero por su amor, no sé por qué aún le quiero Dios. No puedo estar sin él, me muero por su amor, no dejo de llorar, buscando una razón, porque juega conmigo. No puedo estar sin él, me muero por su amor, no dejo de llorar, buscando una razón, porque juega conmigo. No puedo estar sin él, me muero por su amor. Gracias.